Bienvenidos a un video especial, ya que hablaremos de los vaqueros de Dallas y de una festividad muy importante. Los Dallas Cowboys tienen una larga y rica tradición de jugar en el Día de Acción de Gracias, convirtiéndose en un evento anual muy esperado por los fanáticos de la NFL. Esta tradición ha consolidado a los vaqueros como el equipo de América, y ha creado muchos momentos icónicos en la historia de la liga. En este video les hablaré de la historia de los Dallas Cowboys jugando en esta fecha tan especial que es Día de Acción de Gracias. La tradición de los Dallas Cowboys de jugar en el Día de Acción de Gracias comenzó en 1966. En ese año, el entonces gerente general de los vaqueros Tex Cham buscaba una manera de aumentar la visibilidad y popularidad del equipo a nivel nacional, al enterarse de que la NFL quería añadir un segundo partido a la jornada del Día de Acción de Gracias. Cham se ofreció para que los vaqueros fueran los anfitriones del evento. Aunque hubo cierta preocupación de que el juego no atraería una gran audiencia, el resultado fue todo lo contrario, ya que los vaqueros vencieron a los Cleveland Browns 26-14 en su primer partido de Thanksgiving, y el juego atrajo a una gran cantidad de espectadores y fanáticos, tanto en el estallo como en la televisión. El éxito del evento aseguró que los vaqueros continuarán jugando en el Día de Acción de Gracias, convirtiéndose esta fecha en la tradición anual para el equipo y sus fanáticos. Desde ese primer juego, en 1966, los vaqueros han jugado en Thanksgiving casi todos los años, convirtiéndose en un elemento fijo de las festividades. La tradición es tan fuerte que desde 1978, los vaqueros han sido el equipo anfitrión del segundo juego en Thanksgiving cada año, excepto en dos ocasiones, en el 75 y en 1977, cuando la NFL asignó los juegos a los San Luis Cardinals en un intento para aumentar la visibilidad de ese equipo. Sin embargo, debido a la falta de éxito, los vaqueros recuperaron su lugar en 1978. A lo largo de los años, los juegos de los vaqueros en Thanksgiving han presentado algunos de los momentos más memorables en la historia de la franquicia y de la NFL. Esos juegos no solo han sido una oportunidad para que los vaqueros muevesen su talento a una audiencia nacional, sino que también han incluido actuaciones sobresalientes de jugadores legendarios y han sido escenarios de emocionantes y dramáticos enfrentamientos. A lo largo de las décadas, ha habido varios momentos memorables en los juegos de los vaqueros en Thanksgiving, incluyendo el juego del hielo en 1993. Los Cowboys jugaron contra los Miami Dolphins en un campo cubierto de nieve y hielo en el Texas Stadium. Este juego es recordado por un final increíble en el que el patio de los Dolphins falló un gol de campo debido a un mal agarre, solo para tener otra oportunidad después de que el dinero de los vaqueros, Leon Lett, tocara el balón, permitiendo a Miami ganar el juego con un gol de campo en el último segundo. En 1998 tuvimos una de las mejores actuaciones en la historia de la liga, ya que el receptor novato de los Vikings, Randy Moss, tuvo una actuación histórica, atrapando solo tres pases, pero todos para touchdown de más de 50 giarras cada uno. Este juego ayudó a consolidar la reputación de Moss como una estrella emergente en la NFL. En 2006, Tony Romor lanzó cinco pases de touchdown en una victoria sobre los Tampa Bay Buchaners, estableciendo un récord de la franquicia para mayor cante de touchdowns en un juego de Thanksgiving para los vaqueros. En 1990, los vaqueros iniciaban su dinastía con el surgimiento del equipo, consiguiendo su primera victoria en Día de Acción de Gracias en cuatro años frente a los Washington Redskins. Y en el 94, después de haber ganado Super Bowls espalda con espalda y con Troy Ekman lesionado, y el subprende también lesionado, el tercer mariscal de campo del equipo, Jason Garrett, realizó un regreso monumental para guiar a los vaqueros a la victoria por marcador de 42-31 frente a los Green Bay Packers. Y en 2016, los novatos sensaciones, Doug Prescott y Zeke Elliott, guiaron a los vaqueros a su décima victoria consecutiva y a uno de los mejores inicios en la historia de la franquicia. En 2018, Amari Cooper tuvo uno de los mejores partidos en la historia de Thanksgiving para un receptor, con 180 yaras y dos touchdowns, mientras que en 2023, los vaqueros se llevan a un festín, dando una de sus mejores actuaciones en la historia del equipo. En Día de Acción de Gracias, siendo la jugada del día el pick six de Darren Brandt, para romper el récord de más pick six en una temporada. Hay una serie de premios MVP del juego entregados por diferentes transmisiones, ya sea de CBS, NBC y Fox. Emmett Smith tiene la mayor cantidad de MVPs en Thanksgiving, con cinco. Tony Romo lo sigue en esa lista con cuatro premios en Día de Acción de Gracias. Y Danny White tiene la mayor cantidad de victorias en Día de Acción de Gracias, pero un mariscal de campo con siete. Sello de Tony Romo, que consiguió seis. Y Troy Ekman consiguió cinco, al igual que Roger Stovak, que consiguió cinco victorias. Mientras que Doug Prescott le sigue con cuatro victorias. Y Don Meredith es el único quarterback invicto en ese día, con marca de 3-0. El juego de los vaqueros en Thanksgiving se ha convertido en una tradición no solo para los fanáticos del equipo, sino también para muchas festividades en todo Estados Unidos que sintonizan el juego mientras celebran la festividad. La combinación de fútbol americano, comida y familia ha hecho que los juegos de los vaqueros en este día sean una parte integral de la celebración del Día de Acción de Gracias en la cultura estadounidense. Además, el partido de los vaqueros en Thanksgiving es uno de los eventos televisivos más vistos del año, atrayendo a millones de espectadores. Está aumentando la visibilidad de la franquicia a nivel nacional e internacional, solidificándose más aún su apodo del equipo de América. De hecho, el partido de Acción de Gracias de los vaqueros de Dallas es cada año el partido de temporada regular más visto de toda la temporada. Y es el único juego de todo el año que alcanza ratings de Super Bowl. Solo los Detroit Lions han jugado más partidos en Día de Acción de Gracias con 55 y los vaqueros tienen el mayor porcentaje de victorias con al menos 10 apariciones en Día de Acción de Gracias. La historia de los Dallas Cowboys jugando en Thanksgiving es una de las tradiciones más arraigadas y queridas en el NFL. Desde su primer juego en 1966, los vaqueros han sido protagonistas de algunos momentos más memorables en la historia del Día de Acción de Gracias en el fútbol americano. Esta tradición no solo ha ayudado a definir la identidad de los vaqueros, sino que también ha dejado una huella invorable en la cultura deportiva de Estados Unidos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión a hablar de más NFL y de los vaqueros de Dallas.